Lo legal de Porvenir se tuvo que actuar en un protocolo de emergencia y enviar una máquina desde Puerto Natales a Tierra del Fuego. La agrupación de familiares de pacientes oncológicos pide urgente un nuevo especialista para Magallanes. Un 80% de avance presentan las obras de construcción de la red de gas en el sector Camino Cluendino. La Sociedad de Fomento Fabril, la Abregación Regional, la Confederación de la Producción y el Comercio presentaron el sello Empresa Regional. Sánchez y Sánchez, Zona Austral, San Jorge y Servicios Funerarios Proteger presentan ITV Noticias Central. Votando a ustedes, muy buenas noches. Gracias por informarse con nosotros. Vamos a ir al detalle de las informaciones de inmediato. Dos personas fallecieron en poca diferencia de tiempo en Porvenir. Y ahí hubo una emergencia porque el servicio médico legal en esa ciudad no cuenta con un vehículo. Hubo de activarse un protocolo de emergencia, enviaron una máquina desde Puerto Natales. Una coincidencia ocurrió en la isla de Tierra del Fuego. Esto ya que fueron reportados son dos decesos, en distintas circunstancias, en distintos lugares y con poca diferencia de tiempo. Al hacer ingreso al domicilio, dicho funcionario castrense se encontraba ya sin vía en el living del inmueble, siendo atendido por personal SAMO que llegó al lugar, procediendo personal policial a realizar las indagaciones correspondientes que les procedieron al peritaje correspondiente del cuerpo y posterior retiro por parte del servicio médico legal. El segundo de los fallecidos encontraba en un sector periférico de la ciudad, específicamente en el cordón baquedano. Ambos cuerpos fueron trabajados por especialistas del equipo del abogado y se realizaron diferentes diligencias propias de la especialidad. En el primer vehículo de ellos, la persona que pernoctaba en este lugar apartado de la ciudad, también diligencias respectivas de la especialidad a fin de establecer algún tipo de fallecimiento por causas naturales o en su efecto la participación de terceras personas. El problema fue el siguiente. Producto de que los vehículos del servicio médico legal están en mantención, activó un protocolo de emergencia interprovincial, teniendo que trasladar el vehículo que se encuentra en Puerto Natales hacia Porvenir, con todo lo que implica un traslado entre ambas provincias. Hubo un par de fallecimientos en la provincia de Tierra del Fuego, lo que activó el protocolo de manejo fallecidos en el cual nosotros participamos, y eso nos hizo generar un protocolo, un plan de contingencia, debido a que tenemos las camionetas de la sede regional con algunos problemas mecánicos que dificultaban el traslado de estas camionetas hacia Tierra del Fuego, por lo tanto tuvimos que recurrir y activar la red forense y recurrir a la camioneta de Puerto Natales. De todas formas, nos indicaron desde el servicio médico legal que se está trabajando en un proyecto para poder renovar la flota completa de vehículos para el traslado de cuerpos en la región de Magallanes. La pregunta inocente es muy simple. ¿No se puede destinar un vehículo para el servicio médico legal de la capital de Tierra del Fuego? La agrupación de familiares de pacientes oncológicos insiste en la urgencia de contar con un segundo especialista para Magallanes, particularmente para Punta Arenas. De todas maneras, se hacen esfuerzos para suplir de la mejor manera posible la falta por ahora de este médico. Sigue los coletazos por la crisis oncológica que vive la salud de Magallanes. Hoy el servicio de salud salió al paso de la situación que se vive por estos días. Entre los médicos del Hospital Clínico Magallanes, nuestra oncóloga médica se encuentra ausente desde hace algunos días por una situación de salud. Esta circunstancia ha implicado que el establecimiento ha debido aumentar la frecuencia de rondas de oncólogos como de igual manera desarrollar algunas gestiones a través de telemedicina lo que ha permitido mantener la continuidad de la atención de los pacientes de esta especialidad como de igual manera el desarrollo de los comités oncológicos. Desde la agrupación de pacientes oncológicos destacaron que las atenciones se siguen realizando a pesar de esta contingencia que se vive actualmente por falta de especialista. Más que nada como colocar en contexto la ausencia que tenemos en este momento de la única oncóloga que tenemos en la región ha generado una afectación probablemente en la rapidez con la que se atienden los pacientes entendiendo de que están viniendo rondas médicas, estas rondas médicas vienen los días jueves y los días viernes idealmente ten contendido que ahora el hospital puso rondas todas las semanas pero no siempre ha sido así hay semanas en las que no han venido médicos desde Santiago para hacer las atenciones. Eso sí, destaca la urgencia de tener un segundo oncólogo para cubrir las necesidades que tiene la región. ¿Se reflota esta necesidad de un oncólogo para Magallanes? Sí, necesitamos un segundo oncólogo para Magallanes. Ya no es suficiente y lo sabemos hace mucho rato, como te digo, venimos trabajando hace mucho tiempo en este tema. La Agencia Nacional de Cáncer probablemente igual lo sabe, se han hecho estudios de brecha a lo largo de todo el país. Ya nosotros en la región por la cantidad de pacientes que tenemos necesitamos al menos unos dos o tres oncólogos. Entonces este problema hay que abordarlo desde otra zona. Ya las autoridades acá regionales y me consta, se han hecho muchas gestiones, ya se ha tratado de trabajar en ello. Necesidad de búsqueda de especialistas médicos Magallanes, a pesar de los esfuerzos, pena no tener un especialista de manera presencial. Y la siguiente es una muy buena, muy positiva noticia para quienes viven en el sector camino al Club Andino, porque un importante avance presenta las obras de construcción de la red de gas para ese sector. La inversión llega a más de 2 mil millones de pesos. Avanza la construcción de la red de gas en el sector andino, presentando un avance de un 80% a poco más de un año de iniciada su ejecución. Lo que correspondería ahora es empezar a hacer la acometida. La acometida son las líneas como finales, terminales, donde ya se van conectando las distintas casas, los distintos hogares de los vecinos. Muy buen avance, aquí estamos justamente presentes en un sector donde se va a hacer un tuneleo. Un tuneleo significa pasar una línea de gas por debajo de la carretera sin romperla. Es una gracia también para no intervenir aquí toda la circulación de los vecinos. Y hemos tenido muy buena coordinación con los vecinos, con el equipo del gobierno regional, equipo técnico, que ellos llevan de alguna manera todo este inventario de vecinos, identificando sus casas y por dónde van a pasar los distintos sectores. Esta iniciativa, que contempla una inversión de más de 2 mil millones de pesos, beneficiará a 600 familias. Nosotros habíamos anunciado hace unos meses atrás que desde que se puso gas en Punta Arena, 20 kilómetros más de gas con la expansión de más de 600 vecinos en este sector. Y además, como se han sumado nuevos vecinos, el gas está preparando una ampliación de 5 kilómetros más a los 20 que ya tiene hecho. Y como funciona tan bien, la empresa ha hecho un trabajo excelente con los vecinos. Ustedes han visto que han funcionado limpiamente en cuanto a la construcción. No han tenido que romper avenidas como lo que es este Camino Landino, que es pavimentación nueva. Han pasado con obras de ingeniería de manera extraordinaria. Los vecinos del lugar se encuentran muy contentos, debido a que es un anhelo que tenían desde hace bastante tiempo y que mejorará su calidad de vida. Significa mucho, mucho para cada uno de los vecinos, porque se nos cambia la vida, digamos. La Lucilia ha sacado otro proyecto en conjunto con Gasco y la Gobernación, tres pasajes más de arriba del Cerro Nevado. Así que ahora estamos reuniendo los papeles, pues son acciones de derecho, para que los presentemos a Gasco y salga aprobado. Súper bueno la noticia de que el próximo año ya va a ser este año el último invierno que va a pasar con leña. Y el próximo año, si Dios quiere, vamos a tener nuestro gas en nuestro domicilio. ¿Hace cuánto reside acá en ese sector específicamente? Yo, desde el 2019, que estoy viviendo acá en el sector. Este proyecto es parte de las diversas obras que se están realizando con los lugares preurbanos de Punta Arenas, como la futura instalación del tendido eléctrico para los sectores de Rincón Chileno y Laguna Lynch. Y fue presentado el sello Empresa Regional, hoy lo hizo la Presidenta de la Sofofa, la Sociedad Fomento Fabrile. Estuvo presente representante de la Confederación de la Producción y el Comercio de la CPC y también de la Delegación Regional Presidencial. La CPC de Magallanes tuvo una importante visita a la Presidenta de la Sofofa, Rosario Navarro, con quien, y en conjunto con la Delegación Presidencial, presentaron el sello Empresa Regional. Nos propusimos una meta de estar recorriendo Chile. Está ya mi segunda visita a Magallanes. Hoy día vinimos específicamente al lanzamiento del sello regional, un sello que va a distinguir a las empresas que exportan, pero también producen aquí en la región. Y yo creo que es un tremendo incentivo, es una inspiración para que muchas otras regiones también lo hagan. Se destacó la importancia de esta visita a la región de Magallanes, por parte del presidente también de la CPC de Magallanes. Es constituir un galardón, un reconocimiento a las empresas que hacen un aporte a la región. Tenemos que construir las métricas ahora de cómo hacerlo. Viene un trabajo que va a ser probablemente largo, pero lo importante es haberlo lanzado y lo importante es haber construido esto en conjunto con el sector público, con el gobierno. Igualmente la Presidenta de la Sofofa dio a conocer la importancia que tiene Magallanes, que aspira a ser el epicentro de las energías limpias y la vanguardia del hidrógeno verde. A propósito de ese color verde, luz verde para los comerciales, para la sugerencia en este horario, cuando regresemos, profesionales desde la pesca liberaron un cetáceo. Fueron al llamado rescate de fauna. Esto ocurrió en Puerto Williams. Esta vuelta a clases, la lista escolar a un precio increíble, la encuentras en Sánchez y Sánchez. Cuadernos, lápices, pegamentos, carpetas y cientos de artículos más en tu tienda favorita. Renueva tu mochila o tu estuche, con diseños únicos y colores que darán alegría a esta nueva etapa escolar. No lo pienses más. Que la vuelta a clases sea entretenida, con todos los productos que tenemos preparados para tus hijos en Sánchez y Sánchez. En el corazón magallánico. ¡Suscríbete al canal! ¿Necesitas neumáticos, llantas o baterías? Ven a Neumáticos San Jorge, donde encontrarás un nuevo stock y una amplia gama de medidas y a los mejores precios de nuestra marca Nankang, con sus modelos AT5, MT1 y SP9, marca Antares, con sus modelos Polimax, de toda estación y el modelo Ingens A1. También contamos con una amplia variedad de baterías de las marcas Premium y Top Power. Neumáticos San Jorge, más de 40 años acompañando su seguridad. Domingo 31 de marzo, a partir de las 18.30 horas, en Parques Cruz de Frogward y Punta Arenas, celebramos la Ceremonia de la Luz. Un especial homenaje que inicia con la liturgia de Pascua de Resurrección, para luego emocionarnos con el encendido de antorchas y la proyección de fotografías y mensajes. Habrá servicio gratuito y continuo de buses, saliendo desde la Avenida Bulles con Carrera, a partir de las 17.30 horas. Envíenos su saludo a ceremonia.cruzdefraward.cl o entréguelo en nuestras oficinas antes del 20 de marzo. Los invitamos. Ceremonia de la Luz, en Parques Cruz de Frogward y Punta Arenas, domingo 31 de marzo, a las 18.30 horas. Desde Magallanes, la empresa chilena GIF Global, hoy produce un combustible único en el mundo. Un combustible carbono neutral que permitirá descarbonizar autos, barcos y aviones ahora. La fuerza del viento, el esfuerzo de un equipo 100% magallánico. Magallanes, tecnología de punta e innovación, nos permitirán sanar la naturaleza y descarbonizar nuestro planeta. Magallanes, pioneros en la lucha contra el cambio climático. Hoy más que nunca queremos cuidarte y sabemos la importancia de una buena alimentación. Por eso traemos lo mejor de las granjas del mundo para tu hogar. Granjas de la Sierra, alimentos saludables, prácticos, ricos y nutritivos para preparar y cocinar en casa, disfrutar todas tus comidas y comenzar bien tu día. Granjas de la Sierra, lo mejor de las granjas del mundo para tu hogar. Scanner Sur, líder en diagnóstico por imágenes en la región desde 1987. Contamos con profesionales y equipamiento con el más alto nivel técnico para entregar el mejor diagnóstico. En cada procedimiento, tratamos a nuestros pacientes con la calidez que ellos merecen. Atendemos al interior de Clínica Magallanes, entregando los resultados de urgencia en forma inmediata. Visítenos en www.scannersur.cl La más amplia cobertura para que ningún magallánico se quede sin disfrutar de la mejor televisión regional. Encuéntranos en todas nuestras señales y plataformas. 11. Televisión abierta. 11.1-11.2 Televisión abierta digital. Claro TV. Movistar IPTV. Zapping TV. TV Online. El Telón. Y www.itvpatagonia.cl ITV Patagonia. El canal de todo Magallanes. Vamos a seguir informando de inmediato. Ya se lo adelantaba antes de la publicidad. Profesionales en pesca y acuicultura acudieron a un llamado de la Capitanía de Puerto de la capital de la provincia antártica para un salvamento de fauna. ¿Qué pasó? Un cifio, que es un cifio, un cetáceo, que en realidad es una ballena con poco diente y que tiene apariencia de delfín. Cifio, hembra, varó. Trabajaron, desvararon, le ayudaron y esta historia tiene un final feliz. Cifio se reencontró con su cría. En las costas de Puerto Williams, una madre y una cría de cifio, una especie de cetáceo, vararon en ese lugar. Con esto activando los protocolos de Cerna Pesca para que vuelvan a su hábitat natural. Esta es una historia que tiene un final feliz, ya que luego de varias horas de monitoreo realizadas por nuestros funcionarios, Diego Illanes y Domingo Castillo, de la oficina de Puerto Williams, pudieron corroborar tanto que la madre, cifio, como su cría estaban juntas. Esto luego de varias horas de trabajo, de monitoreo, en que ambos ejemplares habían varado con diferencia de horas. Desde Cerna Pesca hacen un llamado a cumplir el protocolo de comunicarse con ellos para minimizar los riesgos de la fauna y de las personas. Como Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura y también con la Armada, vamos a seguir monitoreando a la madre con su cría para que estén seguras. Por lo tanto, el llamado es a que no hagan ningún tipo de intervención, mantengan las distancias de avistamiento seguras y por favor nos avisen en caso de observar cualquier nota que sea relevante. Nunca actúen solos por la protección tanto de la fauna marina como también de la seguridad de las personas. Finalmente, esta historia tuvo un final feliz para ambos ejemplares, la madre y la cría de cifio que volvieron a nadar juntas. El grupo de los cifios es uno de los menos estudiados en los cetáceos o donto cetos, es decir, que poseen dientes, específicamente el cifio de la Yad, que habita todos los océanos australes del mundo. Y esta es una cifra muy alta, 1.700 millones de pesos, es lo que se adeuda por parte de los contribuyentes, los usuarios, en el retiro de residuos domiciliarios en la ciudad de Punta Arenas. A ver, hasta el 14 del próximo mes de abril se puede firmar convenio de pago y le van a eliminar los intereses también. El Congreso Nacional generó una instancia que permite condonar los intereses y generar convenios de pago en las deudas por retiro de aseo domiciliario. En el caso de la Municipalidad de Punta Arenas, el plazo para realizar el trámite vence el 14 de abril. Son deudas que llegan 10 años, por ejemplo. Y esta ley condona los 5 primeros años y los últimos 5 se pueden condonar los intereses, que son muy altos, son peor que el banco, 1,5 mensual. Por tanto, ¿qué es lo que hemos visto? Que hay una deuda que dicen de 500 mil pesos, pero la deuda real son 50 mil pesos. El resto se han acumulado estos intereses. Y es por eso que nuevamente invitamos a los 7 mil vecinos que están pendientes, porque han pagado 4 mil, que se acerquen a las oficinas de la Municipalidad para poder hacer uso de este derecho, que es por ley. A la fecha, son 1.700 millones de pesos los que se adeudan por dicho concepto. El llamado para los vecinos es aprovechar esta oportunidad que difícilmente se vaya a dar en los próximos, qué sé yo, 10, 15 años. Es un beneficio importante que fundamentalmente, como se explicaba, condona el 100% de los reajustes e intereses moratorios si es que el pago se realiza al contado. Si en cambio se hace un convenio de pago en cuotas que pueden ser hasta 12, la condonación es de un 70%. Pero de todas formas el beneficio es muy importante y como decía el alcalde, el tiempo se acorta. Nos queda un mes todavía para que los vecinos puedan hacer uso de este beneficio. Quienes no se acojan a este beneficio siguen acumulando reajuste y por disposición de la Controlería se está la obligación de realizar un cobro permanente. Los interesados deben acudir personalmente a Avenida Colón 1209. Y casi un 70% de avance presenta la sobra de mejoramiento del condominio social que se llama Alta Vista 2. La inversión llega a 1.500 millones de pesos. Están cambiando ventanas, se están colocando cierres perimetrales y también mejorando áreas verdes. Desde hace años los vecinos del condominio Alta Vista 2 en la población archipiélago de Chilué han tenido que lidiar con diferentes problemas en sus condominios que afortunadamente para ellos está llegando su fin con el proyecto de mejoramiento de condominios sociales. Estamos visitando una obra acá en el condominio Alta Vista 2 con una inversión de más de 1.500 millones de pesos. Estamos recuperando parte de los espacios comunes, un trabajo integral, un mejoramiento integral que se está realizando este condominio con recorridos accesibles, con recuperación de espacios. Estamos acá en un mirador, en un espacio que va a tener la comunidad para poder compartir. También tenemos un sector con pavimentos de caucho, donde hay juegos para niños, estacionamientos. Eso se recuperó en definitiva gracias a este programa de mejoramiento de condominios un espacio para la comunidad. El avance global es de un 66%. Actualmente se está trabajando principalmente en el cambio de las ventanas que es un mejoramiento importante que los vecinos nos habían solicitado. Son un total de 700 ventanas que se van a cambiar y en la actualidad se llevan ya 200, 200 ventanas en el bloc A principalmente y en los primeros pisos de los otros blocs. Mejoramientos que ayudan en la calidad de vida de los vecinos que residen en los 140 departamentos. Mucho cambio porque en mi departamento se me mojaba todo, la humedad era impresionante. Yo mil veces le decía a la señora Yamin que se me mojaba y vino este cambio, este cambio ahora yo fui casi una de las primeras que me pusieron las ventanas y no, mucho mejor. Todo esto, este cambio a nosotros lo ha favorecido un montón en como poblador, ¿me entiendes? Partimos con el problema de las cañerías, se rompían, así que cambiaron todo. Y se ha hecho cambio, como ustedes lo pueden ver, entonces también pusieron seámicos. O sea, todo está muy bien a la perfección. Los trabajos de mejoramiento también se están realizando en otras zonas de la región. Actualmente estamos trabajando también en Cardenal Silva Enríquez, recién está comenzando, lleva un 5% de avance, y también en el edificio Don Bosco, el cual se está haciendo un mejoramiento también integral de los espacios comunes y también del cambio de cubierta. Y también acá al frente, en el archipiélago de Chiloé, también un proyecto de mejoramiento donde se está hermosiando y trabajando completa la fachada de los edificios. Se espera que este proyecto de mejoramiento esté finalizado a fines de abril o a principios de mayo. En todo Chile, Magallanes no es la excepción, Gendarmería tiene poco personal, falta personal. Bueno, ahora se abrieron hoy precisamente las inscripciones para postular a un nuevo periodo correspondiente a este año 2024. Vigilar y controlar los movimientos en un complejo penitenciario no es tarea fácil. Son diversos los desafíos que se pueden llegar a enfrentar quienes trabajan en las cárceles y el problema hoy en día es que la cantidad de gendarmes ha ido en disminución. Actualmente hay alrededor de 300 a 500 funcionarios a nivel regional, contando todas las unidades penales y especiales. Hoy en día hay una realidad regional como también nacional que hay una escasez de funcionarios en todas las unidades penales. Por lo mismo se inició un proceso de admisión que comenzó la semana pasada y finaliza el 27 de marzo para lograr captar a los jóvenes que se entusiasmen para pertenecer a esta institución. Para poder postular a la Escuela de Gendarmería es necesario cumplir con una serie de requisitos. Los requisitos básicos son más bien transversal, como se requiere en cualquier otra institución. Son las mujeres de estatura mínimo un metro cincuenta y cinco, los varones un metro sesenta y cinco. Es de entre los dieciocho y los veintitrés años para oficiales y dieciocho y veintiséis años para la planta de suboficiales. Situación militar al día y tener antecedentes personales intachables. Si usted o algún conocido o conocida está interesado en ser parte de la Escuela de Gendarmería puede conocer mayor información a través de la página web www.escueladegendarmería.gov.cl De repente algunas cosas que no entiendo. ¿Cuánto dijo? Que hay entre 300 a 500, entre 300 y 500 funcionarios en la región de Maya. Es cosa que se enumene nomás, pues contarlos. Nos vamos a ir a una nueva pausa comercial y después les vamos a reconocer la pronomación de esta temporada de la radio Carnaval Patagonia. Renueva tu lugar de estudio en Sánchez y Sánchez. Conoce nuestras ofertas pensadas para ti en esta Vuelta a Clases 2024. Escritorios, repisas, sillas y mucho más podrás encontrar a precios convenientes. Todos los accesorios para complementar el estudio los encuentras en nuestra zona tecno. Calculadoras, parlantes, mouse, teclados, celulares y mucho más. Tus favoritos para esta Vuelta a Clases los encuentras en Sánchez y Sánchez, en el corazón magallánico. Neumáticos San Jorge se enorgullecen traer de manera exclusiva a Chile a la marca número 10 del mundo. Neumáticos GT, la más completa gama de neumáticos para automóvil, camioneta y camión. Tecnología de vanguardia, seguridad a toda prueba, los mejores diseños y al mejor precio. Neumáticos GT, solo en Neumáticos San Jorge. Local 3, Galería Paine, Zona Franca. Y en Avenida Bulne 01-350, teléfono 612-24-7262. Búscanos en redes sociales. Únete a la celebración del mes del maestro en Crosur. Del 1 al 31 de marzo, descubre increíbles descuentos en productos seleccionados en nuestra casa matriz de Tres Fuentes. Y en todos los locales Crosur. Además, cada semana te esperan descuentos adicionales. Visítenos y haz realidad tu proyecto inmobiliario con las mejores marcas y los precios más convenientes. ¡Celebra junto a Crosur durante todo marzo! ¡Suscríbete! Pero, baby, ambos sabemos. Seguro y accesible. Estas son solo algunas de las grandes sorpresas que tendremos para ti. Revisa todas nuestras novedades en www.tvred.cl TV Red, más cerca de ti. La actitud define esta vuelta a clases. Este 2024, volvamos a clases. La asistencia escolar nos compromete a todas y todos. Ministerio de Educación. Gobierno de Chile. Este viernes 15 de marzo se presenta en Dreams Punta Arenas la banda Polaroid para hacer tributar el show de stand-up comedy del Pelao Rodrigo. La voz radial que alegra las mañanas ahora te hará reír desde el escenario de Bar Lucky 7. Ambos shows comienzan a las 23 horas. Gratis con tu entrada al casino. Un fin de semana de música en vivo y humor en Dreams Punta Arenas. Scanner Sur. Líder en diagnóstico por imágenes en la región desde 1987. Contamos con profesionales y equipamiento con el más alto nivel técnico para entregar el mejor diagnóstico. En cada procedimiento, tratamos a nuestros pacientes con la calidez que ellos merecen. Atendemos al interior de Clínica Magallanes, entregando los resultados de urgencia en forma inmediata. Visítenos en www.scannersur.cl La más amplia cobertura para que ningún magallánico se quede sin disfrutar de la mejor televisión regional. Encuéntranos en todas nuestras señales y plataformas. 11. Televisión abierta. 11.1.11.2. Televisión abierta digital. Claro TV. Movistar IPTV. Zapping TV. TV Online. El Telón. Y www.itvpatagonia.cl. ITV Patagonia. El canal de Todo Magallanes. Muchas gracias por seguir con nosotros informándose de la actualidad regional. El año pasado, promedio, seis estudiantes al día hicieron uso de la cobertura por accidente escolar. Lo que ocurre es que alumnos, alumnas, no importa el nivel, en todo el país, tienen derecho a pedir esta cobertura del seguro escolar. Caídas, golpes, atropellos, son solo algunos de los accidentes que pueden llegar a afectar a los estudiantes. Es por ello que a nivel nacional, todos quienes son alumnos, ya sea a nivel párvulo, básica, media, universidad o institutos, están cubiertos por el seguro escolar. Este seguro escolar es un seguro que cubre en forma universal y solidaria a todos los estudiantes de Chile. Es un seguro universal, ya, que en la práctica involucra que ante la eventualidad de un accidente durante el trayecto desde el hogar al colegio y de vuelta, ¿cierto? O dentro del establecimiento, opera la red de apoyo para ese niño, obviamente, y su familia, respecto a recibir todas las prestaciones médicas y eventuales rehabilitaciones o algún tipo de servicio médico ya de más alta complejidad. El seguro aplica independiente de la educación o previsión de salud y ante todo tipo de accidentes en el contexto escolar, aunque solo se puede hacer valer en establecimientos de salud pública. En 2023, diversos fueron los estudiantes que usaron el seguro. El año pasado se realizó un diálogo con varios protagonistas del sistema de educación regional, ¿cierto? Desde el Ceremia de Educación, los establecimientos públicos y privados, y dialogamos respecto a la aplicación del seguro. Y en ese momento obtuvimos las cifras por parte del hospital y son bastantes. Hay días que todos los días varían, ¿cierto? No es algo que tú puedas medir, pero para que te haga una idea, 5 o 7 accidentes por día aproximadamente se daban. Afortunadamente en Magallanes no se han registrado accidentes graves en estudiantes que hayan utilizado este seguro que cubre a los alumnos y alumnas ante posibles eventualidades. Se entregó la noticia, hubo una actividad especial en el Club Croata de Punta Arenas porque asumió el nuevo cónsul de Croacia en Magallanes, Alfredo Fonseca Mijovilovic. Pero esa ceremonia también sirvió para la entrega de acreditaciones de nacionalidad croata a algunos magallánicos. Múltiples celebraciones se vivieron en el Club Croata. Y es que Punta Arenas recibió al ministro de Asuntos Exteriores, Jordan Gerlich Radman, quien visitó estas tierras para que asuma de forma oficial a Alfredo Fonseca Mijovilovic como nuevo cónsul de Croacia, pero también para brindar la nacionalidad croata a 10 ciudadanos de la región. Muy emocionado, básicamente un grupo de primos empezó a hacer los trámites consiguiendo los certificados de mi bisabuela en Croacia y el trámite demoró alrededor de tres años, de los cuales un año y medio fue la espera para la hora de la embajada para poder entregar la documentación. El trámite demora alrededor de un año y medio, como en sí mismo, pero previo a eso nosotros teníamos que ir a Santiago a hacer todos los trámites. Entonces, que exista un cónsul honorario acá, igual abre la posibilidad de que el trámite sea más sencillo, no solo para obtener la ciudadanía, sino que hay diversos trámites como la obtención del pasaporte o inscribir a los hijos, que probablemente se van a hacer más fáciles ahora. ¿Por qué estos magallánicos decidieron hacer la tarea de obtener la nacionalidad croata? En realidad, como más que nada un legado para mis hijos y como para mantenerlo dentro de la familia. Hoy en día no tengo como un proyecto quizás de irme, pero sí quizás a futuro, cuando uno jubile o el día de mañana, más que nada pensando en mis hijos. Por una inquietud de mis hijos. Tengo hijos muy jóvenes, lolos, que están interesados en viajar, en conocer y en estudiar allá. Y por mi parte, una inquietud personal totalmente lúdica de aprender el idioma y, por supuesto, ir a conocer no solo como turista, sino como ciudadano croata. Trámite para la obtención de nacionalidad croata que pocas personas realizan. No son muchas las personas que solicitan la nacionalidad croata, porque es un requisito básico. Realmente yo creo que la República de Croacia ha sido bastante generosa en eso. Tenemos una presencia de croatas en diferentes partes del mundo y en Magallanes se han cursado varias nacionalidades croatas y posteriormente las personas tramitan su pasaporte croata, que hoy día es parte de la Comunidad Europea. Yo creo que el aporte que ellos pueden hacer es muy interesante. Una relevante ceremonia en la Comunidad Croata que deja a 10 magallánicos con esta nacionalidad. Yo sé, le estamos bebiendo la programación de la radio Carnaval en una nueva temporada. De regreso de comerciales, se la vamos a dar a conocer. Desde hace dos minutos, nuestro canal está autorizado a transmitir programación para mayores de 18 años. Sánchez y Sánchez. Cuadernos, lápices, pegamentos, carpetas y cientos de artículos más en tu tienda favorita. Renueva tu mochila o tu estuche con diseños únicos y colores que darán alegría a esta nueva etapa escolar. No lo pienses más, que la Vuelta a Clases sea entretenida con todos los productos que tenemos preparados para tus hijos en Sánchez y Sánchez. En el corazón magallánico. Necesitas neumáticos, llantas o baterías? Ven a Neumáticos San Jorge, donde encontrarás un nuevo stock y una amplia gama de medidas y a los mejores precios de nuestra marca Nankang, con sus modelos AT5, MT1 y SP9. Marca Antares, con sus modelos Polimax, de toda estación y el modelo Ingens A1. También contamos con una amplia variedad de baterías de las marcas Premium y Top Power. Neumáticos San Jorge, más de 40 años acompañando su seguridad. En Parque Cruz de Frogward estamos orgullosos en presentarles un lugar muy especial, Jardín Memorial. Ya están construidos los dos primeros memoriales que albergan el nuevo servicio de sepulturas familiares en altura. Un lugar preparado con cariño para el descanso de nuestros seres queridos, con una arquitectura y diseño innovador, de fácil acceso y estacionamiento. Rodeado de un paisajín, con especias patagónicas, de flores, árboles y arbustos, y que hoy ya estamos desarrollando. Ven a conocer Jardín Memorial en Parque Cruz de Frogward. Desde marzo hasta julio de 2024, abramos la puerta al censo. Abramos la puerta a conocernos mejor. Para saber cuántos somos. Cómo y dónde vivimos. Abramos la puerta a ser parte. Desde aquí. Desde aquí. Desde aquí. Desde aquí. Hasta acá. Abramos la puerta en todo Chile. Abramos. 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 Yo le voy a abrir la puerta a tu censo. Conoce más en censo2024.cl. Desde Magallanes, la empresa chilena GIF Global. Hoy produce un combustible único en el mundo. Un combustible carbono neutral que permitirá descarbonizar autos, barcos y aviones ahora. La fuerza del viento. El esfuerzo de un equipo 100% magallánico. Tecnología de punta e innovación nos permitirán sanar la naturaleza y descarbonizar nuestro planeta. Magallanes, pioneros en la lucha contra el cambio climático. Este viernes 15 de marzo se presenta en Dreams Punta Arenas la banda Polaroid para hacer tributar el show de stand-up comedy del Pelao Rodrigo. La voz radial que alegra las mañanas ahora te hará reír desde el escenario de bar Lucky 7. Ambos shows comienzan a las 23 horas, gratis con tu entrada al casino. Un fin de semana de música en vivo y humor en Dreams Punta Arenas. ITV Patagonia, siempre cerca tuyo. Para informarte de manera veraz y oportuna, visita nuestro sitio web www.itvpatagonia.cl y sigue nuestras redes sociales. Que no te lo cuenten a medias. Infórmate en nuestros medios digitales. Se lo habíamos prometido, cumplimos. Hay nueva programación para esta temporada 2024 de la radio Carnaval Patagonia. Los locutores, animadores, conductores de la radio darán a conocer la nueva programación. Hay dos Oscaritos entre ellos, un Panchito y un Piojito. Comenzó una nueva temporada en Radio Carnaval. Una programación renovada con cuatro programas que lo acompañarán en donde se encuentre. El primero es a las 7 de la mañana, Despierta Carnaval, conducido por Oscar España. Estamos muy motivados a comenzar con una nueva etapa de la radio Carnaval, cierto, en este año 2024, con nueva programación. Vamos a estar partiendo muy temprano eso de las 7 de la mañana, además, para poder acompañarles y entregarles muy buena música, entretención, información, todo lo que acontezca y, por supuesto, seguir siendo la radio de la gente de trabajo. De 9 a 13 horas lo acompañará Francisco Díaz en la mañana con sabor a Carnaval. Tengo la difícil misión, hay que decir lo difícil porque hay una persona que es Miguel Ángel Castillo, que se vino a despedir también ayer de su público, estuvo 12 años en el dial, en este mismo horario, en la mañana con sabor a Carnaval. Y Dolorenzo me pregunta, y también el equipo, si yo me podía hacer cargo. Me costó decir que sí, porque igual es una difícil misión el cambio también, volver a levantarse temprano. Igual no es tan complicado eso, pero a los que nos apasionan la radio, estamos contentos. Y gracias a Dios la gente me ha recibido de una forma increíble, impecable. También Póngale Bueno, con Mauricio Piojito Ayán, será también parte de esta programación. Empezamos con toda la programación nueva, con todo lo que es la nueva temporada de todos los programas en vivo. Así que ahí vamos a estar poniéndole power, vamos a estar poniéndole alegría, buena onda, diversión. Y lo que más caracteriza la radio en sí, en general, la buena música y la entretención que tenemos junto con todos los locutores y con todos los auditores que nos escuchan de todos lados de Chile. Realmente a Oscarito Soto lo llevará a casa en zona de cumbias desde las 19 horas hasta las 21 con 25. Más que nada invitarlo a esta nueva temporada 2024, que se viene con hartas cositas nuevas, siempre con buena entretención, buena música, con hartos saludos. Así que a la gente también le invitamos que desde ya se comunique con nosotros, porque esperamos tener un 2024 para la gente. Como ha sido siempre la tónica de la radio, la radio es de la gente de trabajo. Así que esperamos seguir contando con ese apoyo para este 2024, donde, como les decía, se vienen hartas cositas nuevas. Así que los invito a todos a sintonizar Radio Carnaval. Así que quedes en sintonía de la que más se escucha Radio Carnaval Patagonia 103.1 FM. Si tú sigues desde hace mucho tiempo este informativo, recordarás que hace 12 años nosotros decíamos en un momento determinado en este informativo porque la radio Carnaval Patagonia es como la hermana menor de ITV Patagonia. Y decíamos, este informativo de las 21 a 25 se transmite a través de Radio Carnaval 103.1 en la frecuencia modular. Y todavía se transmite naturalmente. Desde las 21 a 25 hasta que finalice, pasadas las 22 horas en informativo. Que les vaya muy bien. Ya llegan los datos del tiempo con Viviana Vargas Gutiérrez en la conducción y después tenemos una película. Policía del más allá. Que descanse buenas noches. Agenes porque ya les informábamos que un 80% de avance presentan las obras de construcción de la red de gas en el sector Camino del Club Andino. Va a favorecer por lo menos a 600 familias. Esta iniciativa contempla una inversión de más de 2.500 millones de pesos. Los vecinos de la vecina de su lugar están muy contentos, muy contentas, debido a que era un anhelo que tenían desde hace mucho tiempo y que sin duda va a mejorar la calidad de vida. Se sigue trabajando intensamente para el éxito de este proyecto. Les recuerdo que el único lugar en que el éxito viene antes que el trabajo es en el diccionario. Buenas noches. Sánchez y Sánchez. Sánchez, Zona Austral, San Jorge y Servicios Funerarios Proteger presentaron ITV Noticias Central.